Ocurrió un terrible asalto violento que dejó sin vida por un impacto de bala a una menor de 10 años, además de que un niño de 6 y un hombre más resultaron gravemente heridos en Quimitztlán. El hecho se registró la madrugada del 29 de enero en la Junta Auxiliar de Tlanepantla, justo cuando una familia viajaba a bordo de su camioneta sobre la carretera Tlanepantla-Quimitztlán, pero al alto Ujapa fue interceptado por un vehículo en el que se trasladaba un comando fuertemente armado. Los maleantes amagaron con armas de fuego a los integrantes de la familia con la finalidad de robarle sus pertenencias. Sin embargo, debido a que las víctimas se resistieron, estos detonaron sus armas en diversas ocasiones y huyeron del lugar. Debido a esta situación, una menor de 10 años, otro niño de 6, así como sus papás, resultaron gravemente heridos por los impactos de bala. Al punto, se trasladaron policías y paramédicos quienes brindaron la atención a los lesionados. El niño y el hombre fueron trasladados a un hospital, mientras que la menor de 6 años fue llevada al hospital de Quimitztlán, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales debido a las heridas que les causaron. Hasta el momento se desconoce el rastro de los presuntos asaltantes, pero es importante resaltar que el municipio de Quimitztlán no cuenta con policías, ya que en meses pasados fueron detectados que algunos de estos estaban involucrados con grupos delictivos. Sobre este tema, la Fiscalía General del Estado de Puebla ya inició la carpeta de investigación sobre el tema para esclarecerlo.